Bueno, pues encantados de teneros por aquí. Mientras se sigue la tensión en Oriente Medio, ayer pensábamos que íbamos a salir de dudas, pensábamos que se daría la luz verde definitiva y al menos lo que se ha filtrado, al menos lo que se sabe es que no hay una decisión definitiva. Joe Biden intenta de alguna forma limitar la respuesta. Decían ayer, por cierto, que tanto Estados Unidos como la Unión Europea estaban preocupados porque el alcance de este ataque de Israel va a ser mayor de lo que esperaban. Zekeel, te quiero preguntar por esto, por cómo se está posponiendo la respuesta de Israel y cuál crees que puede ser el motivo. Bueno, en primer lugar comenzaría con una aclaración. Las negociaciones entre Israel y Estados Unidos para determinar la magnitud de la respuesta israelí no las capitanea Biden, quien aparece cada vez más perdido, cada vez más incapaz. En el último discurso visto hace un rato de él ayer, en público, sencillamente aparecía diciendo sandeses, tonterías. Llamaba a Netanyahu a que lo ayudara con las consecuencias del huracán en Estados Unidos, lo llamaba a Trump presidente, una cosa verdaderamente distópica. Lo de Biden, pero sí detrás de él efectivamente aparecen sectores del Partido Demócrata y de la facción de las clases dominantes estadounidenses interesadas en la continuidad de la hegemonía estadounidense y naturalmente también del deterioro de Rusia, el deterioro de China y el sostenimiento de Israel, pero con una salvedad. El hecho de que una respuesta israelí fuera de contexto y hasta el momento las respuestas y las acciones y las reacciones del gobierno de Netanyahu, todas aparecieron fuera de contexto, representaron provocaciones y ataques contra población civil, porque es el objetivo de Israel, la escalada, por lo menos de este gobierno. Bueno, en este caso, en esta situación en particular, a pesar de que Estados Unidos acompaña hasta la muerte, por llamarlo de alguna manera, a Israel, en este caso estos sectores del estado profundo estadounidense, de las corporaciones armamentísticas, no quieren una respuesta excesiva, porque esto generaría problemas para la elección, para su candidata, básicamente para Kamala Harris. Por eso las negociaciones, desde hace ya varios días, y por eso esta demora en la respuesta israelí, negociaciones en torno, una vez más, a la magnitud de la respuesta, no en torno al apoyo en sí, mientras realizaban estas negociaciones, Estados Unidos una vez más despachó dinero y armas a Israel. Pero bueno, en el contexto de no querer una respuesta muy fuerte para no generar una sorpresa de octubre, como la llaman en Estados Unidos, a cualquier hecho noticioso muy importante en octubre, justo un mes antes de las elecciones, y en este caso, naturalmente, muy negativo para la candidatura de Kamala Harris. Bueno, en ese contexto el gobierno presentó primero la propuesta de más dinero para Israel a cambio de una respuesta moderada. Aparentemente Netanyahu habría rechazado esta postura. Por otro lado, muchos periodistas recordaron en las conferencias de prensa de la Casa Blanca que Estados Unidos ya hoy mismo, a lo largo de estos últimos meses, realizó envíos de dinero y armas por alrededor de 22.000 o 23.000 millones de dólares a Israel, según quien contabilice esto. Estados Unidos no presenta una contabilidad de esto, por ende, distintas organizaciones no gubernamentales realizan estimaciones, más o menos alrededor de esa cifra, lo cual en promedio representaría algo así como 3.000 dólares por cada ciudadano israelí. Estados Unidos realiza una donación de dinero y armas de alrededor de 3.000 dólares en los últimos meses para cada ciudadano israelí, contabilizando a todos los ciudadanos, desde los más ancianos hasta los niños. Entonces, ¿por qué esto no determina la capacidad de Estados Unidos de establecer un límite a esa reacción? Bueno, respondían balbuceando sin sentidos los voceros de la Casa Blanca y una vez más. Netanyahu rechazó esta otra propuesta mencionada anteriormente, ligada a más dinero a cambio de una respuesta más calibrada antes de las elecciones. Con respecto a los posibles objetivos, básicamente hasta ahora en los medios occidentales aparecieron cuatro hipótesis. Por un lado, la más peligrosa de todas está mencionada por distintos medios, entre otros el Washington Post, incluso el New York Times, relativa a esta hipótesis al ataque de la infraestructura nuclear de Irán. Esto connotaría un riesgo enorme, incluso para el propio Israel, porque en el caso de un accidente nuclear en la central nuclear iraní, como en cualquiera de los otros centros de enriquecimiento de uranio, centros de investigación atómica, etcétera, varios a lo largo de la geografía iraní, bueno, un accidente nuclear no solamente generaría una catástrofe para la población iraní, sino incluso para todos los países de alrededor, incluso para Israel. Además, proliferan las versiones de que Irán aparecería muy cerca del desarrollo de un arma nuclear, e incluso también por ahí una versión de que Irán ya habría realizado secretamente, habría realizado clandestinamente una prueba nuclear medible a partir de los sismógrafos de distintos lugares del mundo como una suerte de advertencia a Israel. Así que esto posible, sí, pero poco probable por las consecuencias impredecibles de esto. Segunda hipótesis sostenida por los medios occidentales, el ataque a la infraestructura petrolera. Esta hipótesis fue presentada inicialmente en el Wall Street Journal, pero los iraníes respondieron de inmediato. Bueno, si ustedes comienzan un ataque contra nuestra infraestructura petrolera, nosotros vamos a responder con un ataque contra la infraestructura petrolera de todos los países de Medio Oriente, lo cual generaría un desastre económico, y además vamos a determinar el cierre del Estrecho Orbus, a través del cual todos los tanqueros, como llaman a los barcos encargados del transporte del petróleo de los países de Medio Oriente, bueno, todos aparecerían encerrados en el Golfo Pérsico o el Mar de Arabia, como lo llaman los saudíes. Inmediatamente los países vecinos llamaron a Irán para aparecer a su disposición, incluida Arabia Saudita, porque ninguno quiere esta situación, porque generaría muchísimas dificultades para sus economías, pero naturalmente también para Occidente, para todo el mundo y en particular para Israel. Tercer hipótesis mantenida por ahí, la del ataque a las defensas aéreas iraníes, esta hipótesis publicada inicialmente por Axios, esto sí quizás algo probable. Y en cuarto lugar, el ataque a los líderes iraníes, incluido el Ayatollah, algo probable considerando el accionar de Israel con respecto a los líderes de Hezbollah en el Líbano, los líderes de Hamas, tanto en Líbano, en Siria, como en Irán incluso. Pero hasta el momento, esta estrategia, más allá de la efectividad en la eliminación de los líderes, no determinó cambios en las estructuras o en el funcionamiento de las organizaciones consideradas enemigas por Israel. Hezbollah realiza sus actividades después de la muerte de Nasrallah y de su sucesor, igual que antes. Lo mismo Hamas después de la muerte de Haniyeh, y en cierta medida, después del accidente del presidente iraní, apareció otro presidente, pero la guardia revolucionaria iraní aparece exactamente incolumne, exactamente igual que antes, y realiza ataques contra Israel sin el más mínimo problema. Así que estas las cuatro hasta ahora esbozadas, de alguna manera, probable esta de las defensas antiaéreas iraníes, aunque en el caso de un líder como Netanyahu, completamente desquiciado a este punto en la búsqueda de un escape político de su propia figura hacia adelante, y con una apuesta a una guerra total y el ingreso de Estados Unidos, bueno, aún las posibilidades menos probables aparecen como algo también plausible en este escenario. Bueno, pues hay muchos escenarios, muchas opciones que están todavía sobre la mesa, no sabemos realmente si Israel ha tomado o no una decisión, pero Abud, te quiero preguntar por esto, por todos estos escenarios, ¿cuál ves más probable? Y también, pues cómo puede afectar esto a las elecciones de Estados Unidos, a la seguridad en Oriente Medio, porque estamos hablando en alguna de estas opciones de una escalada brutal, sobre todo si se ataca a instalaciones nucleares. Muy interesante, Sergio, todas las hipótesis que mencionó Isequiel. Ahora, yo tengo mi propia hipótesis, y eso lo hemos platicado la semana pasada. Si nosotros cruzamos ambos grupos de hipótesis, yo vería que, o yo veo más bien, que la hipótesis más segura y que más probable es un ataque contra los líderes, un ataque muy preciso contra Ayatollah al-Humayni específicamente, y ahorita voy a dar mis razones detrás de esto. También Isequiel mencionó algo sumamente importante cuando habló de la amenaza iraní de los centros petroleros de los países árabes alrededor, y aquí, ¿por qué amenazaría Irán a los países árabes en el lugar de amenazar directamente a Israel? Eso fortalece realmente una hipótesis que hemos abordado en este espacio en las diferentes semanas. Donde, si nosotros comparamos Irán con Israel, y hablo de gobiernos, no estoy hablando de los pueblos, podemos encontrar que tienen más puntos en común que diferencias. Eso quiere decir que ambos países representan dos naciones aisladas en la región, que para Irán, en primer lugar, sus enemigos son los más cercanos, y me refiero específicamente a los gobiernos suníes alrededor de Irán. Si nosotros regresamos hasta el año 2000, si imaginamos ese escenario que vivía la zona en el año 2000, podemos encontrar que lo que está sucediendo hoy en día en Israel es una fase adelantada de este plan, una fase que busca realmente cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente. Todo empezó desde la eliminación de Saddam Hussein. Sorprendentemente, el beneficiado número uno de la eliminación de Saddam Hussein no es Estados Unidos, sino Irán. Para Irán, el enemigo número uno y más cercano, y estaba a la puerta de su casa, era Saddam Hussein. Estados Unidos viene para matarlo, viene para liberar esa presión. En segundo lugar, la guerra de Afganistán. También, hoy en día, Afganistán es un país destrozado, al igual como Irán. Y esto beneficia en primer lugar, al igual como Irak, perdón, y eso beneficia en primer lugar a Irán. Irán tiene un espacio seguro en su alrededor. En ese entorno, si nosotros comparamos los intereses, Israel busca asegurar el espacio en su entorno. Hablando de Líbano, hablando de Siria, Siria también es un contexto interesante que entra dentro de ese mega plan para cambiar el mapa geopolítico del Medio Oriente. Porque hoy en día, ya nadie habla de que Assad tiene que irse. Ya nadie dice que el régimen sirio ya tiene que irse, que mató a su pueblo, que usó armas químicas, no sé, infinidad de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué ya nadie habla de esto? Porque simplemente se cumplió este plan. Y el gobierno sirio hoy en día garantizó de manera informal que la existencia de Israel y su alrededor ya no tiene dolor de cabeza, como era antes la situación que viene del lado de Siria. Y lo que falta es Hezbollah. Entonces, para Irán es muy fácil decir, bueno, voy a ofrecer esa embajada, porque la existencia de Hezbollah, ¿por qué? No fue para resistencia en contra de Israel. La existencia de Hezbollah es para fortalecer la presencia shií en la región. Por eso Hezbollah se transformó de una milicia armada a un partido político y ya tiene presencia dentro del mapa político del Líbano. Pero la razón detrás de la existencia de Hezbollah no es simplemente nada más formar una resistencia contra Israel, sino fortalecer la presencia de Irán en la región. Entonces, si Israel garantiza la presencia a través de Estados Unidos para Irán, ¿por qué Irán no ofrecería esa calma a Israel, ofreciéndole a Hezbollah para acabar con ese grupo militar? Y hoy en día estamos viendo un grupo muy débil en comparación con lo que vimos en el año 2006. ¿Por qué? Porque el contexto en el año 2006 era muy diferente. El gobierno sirio estaba bajo la presión. Todavía había una existencia muy fuerte de Hezbollah en Siria. Después de la guerra interna en Siria, ya se debilitó mucho la presencia de Hezbollah ahí, hablando en términos militares. Y falta nada más acabar con el resto de Hezbollah. Y eso es lo que está haciendo Israel. Ahora, si esa hipótesis se puede confirmar, entonces estamos viendo un cambio interno dentro de Irán. Y eso también lo mencioné. Desde la muerte de Ibrahim Raisi, estamos escuchando doble discurso del lado de Irán. Estamos viendo al Jumayni apareciendo mucho más que antes. Antes aparecía en conferencias que tiene un giro espiritual. Y hoy en día aparece hasta con armas, dirigiendo la oración del viernes. Y estamos viendo a un presidente con un discurso mucho más suave. Entonces, hay una necesidad que tiene el Jumayni que aparezca para aparecer y para dirigir un discurso a la nación mucho más fuerte de la que tenía antes. ¿Por qué? Porque el gobierno iraní está bajando ese ritmo en contra de Israel. Y el Jumayni está tratando de conservar su imagen, su ícono espiritual. Por eso, yo no descartaría, o más bien puedo ver que el único ataque posible no va a ser contra las instalaciones nucleares, no va a ser contra petróleo, no va a ser contra defensas aéreas, va a ser en contra de esa personalidad específicamente al Jumayni. Eso es lo único posible, porque aparte de esto, llama mucho la atención últimamente en las redes la circulación de los discursos del hijo del Shah de Irán. Eso antes nadie sabía dónde estaba, nadie sabía si existe o no. Y hoy en día ese discurso, ese financiamiento a una campaña en redes digitales que muestre la bandera de Irán antes de la República Islámica, que muestre ese personaje, venderlo como un posible Shah, un posible de cambio en Irán, eso también viene fortaleciendo esta hipótesis. De todas maneras, cualquiera de esas hipótesis, la que es real, la que va a ser real, lo vamos a poder saber pronto. Mientras, yo insisto, no creo que hay una guerra entre ambos, porque ambos, a pesar de que suenen enemigos, pero no lo son. Insisto en esto, Irán e Israel están manejando un plan para repartir el Medio Oriente entre ellos, de una forma que convenga a Israel y a Irán, y esas ideologías religiosas los van a poder eliminar poco a poco, Sergio. Pues Javier, estamos escuchando muchas hipótesis y quiero saber también un poco cuál es la tuya. Al final Israel está atrasando tanto su respuesta que nos está dando tiempo para pensar, incluso para elucubrar un poco por dónde pueden ir los tiros. Quiero saber un poco cuál es tu hipótesis. No estamos teniendo en cuenta lo que ha sido la evolución de los actores en Asia Occidental, que prefiero llamar Asia Occidental, a Oriente Próximo. La realidad es que estamos girando en un mundo cada vez más multipolar y en esa área geográfica, geoeconómica y geoestratégica hay una pentarquía. La pentarquía está el hermano mayor Estados Unidos en decadencia, un hermano menor Israel envalentonado, como decía hace, en un libro que estoy leyendo de Barry Bokes en Restrain, Restricción, una nueva fase para la gran estrategia estadounidense, dice que la Administración Biden ha sido la responsable de alentar la conducción temeraria del gabinete Netanyahu. Pero esta conducción temeraria que están teniendo estados pequeños, aliados del gran hermano, y tanto estados pequeños, estoy pensando en Israel, en Ucrania, y los actores también no estatales que se utiliza el terrorismo de Estado para eliminar determinadas figuras políticas, está adquiriendo unos grados de verdadera locura en el sentido de que hay un discurso Netanyahu de cara a su gobierno y a sus partidarios y de cara hacia su propia supervivencia de una dialéctica y de una retórica realmente impactante, aparte de actos genocidas contra las poblaciones civiles de los estados de alrededor. Pero, por otra parte, vemos unos Estados Unidos, el hermano mayor, que está en proceso electoral, que quedan pocas semanas para las elecciones, que una gran guerra en Asia Occidental le perjudicaría muy mucho a la candidata Kamala Harris. Y, claro, en esta dicotomía de estas dos partes, de la pentarquía, de Estados Unidos y de Israel, de las opciones que ha manejado muy bien Ezequiel, yo descartaría la primera, la de la nuclear, descartaría la segunda, la de el ataque a la infraestructura energética, gasística y petrolera. La tercera, la de ataques aéreos, cabría, evidentemente. Y la cuarta, la de asesinar a un líder porque está saliendo, como bien dice Abud, está saliendo ahora a la palestra Paledi Baby. El Paledi Baby, yo creo que tiene el recorrido, creo, es una opinión, de un Guaidó al iraní. Entonces, desde esta perspectiva, la otra parte que no hemos visto es de esta pentarquía, de penta, de cinco, estamos viendo a Rusia, estamos viendo a China y estamos viendo a Irán. La evolución de poder que ha tenido Rusia en Siria, la evolución de poder que está teniendo Rusia en las relaciones y en los acuerdos que están en estas mismas horas tratándose en Turkmenistán y que se van a concretizar todavía más, no solo de inversiones, de miles de millones entre Rusia e Irán, sino más o menos sería como el equivalente al acuerdo que hizo Grómico en los años 70 con, es decir, el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Soviética, cuando logró alinearse junto con la India, pues, un acuerdo similar se está gestando en Astabah, en la capital de Turkmenistán, y se está gestando también en las próximas cumbres en donde van a coincidir. Por eso veo la política de apaciguamiento, tanto en clave electoral que tiene Biden, que estoy pensando en la frase que le dijo en sala de prensa de la Casa Blanca un día después de que los funcionarios israelíes dijeran que era inminente represalia significativa, Biden dijo dentro de sus momentos de lucidez, si yo estuviera en lugar de Israel, estaría pensando en otras alternativas que no fueran atacar los yacimientos petrolíferos. Esto en cuanto a la segunda opción. Pero es que luego estoy pensando, estoy pensando, por ejemplo, aquí la tengo, las palabras exactas que dijo William Bars, William Bars, el director de la CIA, desmintiendo, cuando no se puede ni desmentir ni se puede afirmar, es una hipótesis, de las hipótesis que ha dicho de la posibilidad de una prueba nuclear debido a cuál ha sido los registros sísmicos en Armenia de esta prueba que se ha hecho cercano a territorio de Armenia. Yo no lo excluyo ni tampoco lo afirmo. No me gusta cuando no tengo datos dar como si fuesen artículos, bueno, nunca quiero dar artículo de fe, sino al contrario, quiero dar artículo de crítica dialéctica, o por lo menos lo intento. Lo que dijo William Bars es que Irán desmiente que haya llevado a cabo una prueba nuclear, pero es que la advertencia severa a cualquier ataque de Irán a su infraestructura que sea crítica generaría una respuesta que, por ejemplo, la nuclear por parte de Israel requeriría la intervención, como ya dije hace una semana, creo que fue la semana pasada, la intervención directa de los Estados Unidos con bombarderos y con un tipo de arma propia para penetrar dentro de los silos y donde están realmente haciéndose las pruebas nucleares. Y sobre todo, lo que más visuade, yo creo, y con esto tiene que ver lo de los actores, lo que más visuade a los israelíes y causa inquietud es que Rusia en ese acuerdo cada vez mayor y presencia cada vez mayor desde la en territorio de Asia Occidental, Rusia a Irán ya le ha dado despliegue de personal militar ruso, de S-400, de entrega de armamentos rusos avanzados. Estoy pensando que Rusia además está alineando cada vez más con el gobierno iraní. Por lo tanto, la respuesta en esta pentarquía, Netanyahu puede decir lo que es Esmetric y su gabinete puede decir lo que quiera de cara a la galería. Estamos hablando de retórica y de teatralización, pero la tardanza en la respuesta y de cómo sea posible esa respuesta por el bien de Israel, por el bien de Irán. Hablo de las poblaciones, ojo, no de los gobiernos. A mí los gobiernos no me importan, me importan las poblaciones. La población de Israel, la población de Irán y la población de Oriente Medio, es decir, Asia Occidental, para que no derive en una gran guerra pero que preocuparía, nos tendría que preocupar a los occidentales mucho, muchísimo y sobre todo a la Casa Blanca en periodo electoral. Creo que la respuesta será comedida aunque sea respuesta y eso espero por el bien de las poblaciones.